Me recordarás, me recordarás, ¿por qué me has querido? Cuando ya está ausente, sentirá la angustia de haberme perdido Si gentes extrañas tendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir, al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besándome la boca Me recordarás, me recordarás, me recordarás, porque me has querido Cuando ya está ausente, sentirá la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir, al reconocer lo fiel que te sigo Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besándome la boca Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca